Muy buenos días amigas, espero que estén bien de salud y que esta mañana hayan amanecido felices por un día más que nos concede nuestro señor y les mando muchos abrazos fuertes a la distancia, muchos saludos y muchas bendiciones y hoy estoy en mi 8 de pego y me estoy haciendo el té de ovulación a ver como va hoy, ojalá que ya si pueda salir esa carita relampagueando o si puede salir esa carita quieta porque ya la verdad estoy bien desesperada, ya quiero saber si estoy embarazada o no, pues quiero decirles que hoy me levanté tarde y tuve que ir a dejar a mis niños a la escuela porque como aquí pasa el autobús por mis dos niños, pero hoy nos levantamos tarde y los tuve que ir a dejar a la escuela y hoy en la mañana este, me he levantado con muchas, muchas, muchas náuseas, con bastantes náuseas y todavía tengo el dolor leve, pero lo tengo, el dolor leve de mi vientre bajo y mi espalda baja, este, el dolor de pechos, así como punzaditas, como inflamación, todavía lo tengo, este, también estoy experimentando muchos, este, cambios de humor, como, no sé, a veces como que me enojo muy rápido, este, también sentimental, espero que esto no vaya a ser síntomas premenstruales y espero que esto ya sea una señal de que esa semillita pegó, porque la verdad ya quiero mi bebé arcoíguir y ya estoy desesperada, pues eso es todo amigas de los síntomas que he tenido y también sigo teniendo los sueños esos raros que les cuento, este, pues esos son todos los síntomas, no se me ha pasado nada, este, y aquí, esperando el resultado, ojalá que hoy sea algo positivo, que hoy sea algo, que ya esa carita ya se pueda mirar, porque la verdad ya, ahora sí ya me desespere, pero yo sé que es muy temprano todavía, pero ustedes ya saben que nosotros las mujeres somos bien desesperadas. Gracias. 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 Mira, sí. Gracias. Mira. ya miren, amigas. Sí. norteamericana, Amigas miren No lo puedo creer Oh my god Hay una carita ahí No lo puedo creer que hay una carita ahí Estoy 100% segura Que si hay embarazo Ay no sé si subir el video Porque como mi esposo Está suscribido a mi canal Este no quiero que lo mire todavía Bueno Eso es todo amigas Y espero que estén felices así como yo Y hasta que la carita se quede quieta Me voy a comenzar a hacer los de embarazo El que ustedes eligieron en el video Ganó el 4Response Entonces cuando ya la carita se quede quieta Me voy a hacer el 4Response Este El que ustedes eligieron que ganó por mayoría de votos Les mando un beso amigas Y muchas bendiciones Y ojalá también a ustedes se les pueda conceder ya su milagro Y miren Ahí está la carita amigas Oh my god Dios mío Se compadeció de mí Ahí está mi bebé Arcoini Miren amigas Miren Miren esa carita Bueno eso es todo Les mando un beso Y espero que comenten ahí en el video Les mando un beso grande a mí No lo puedo creer No lo puedo creer Ojalá que Que este bebé Si se pueda quedar conmigo Y no pueda pasar nada Y que todo mi embarazo vaya bien Deseenme suerte Por favor Estoy nerviosa Porque también No quiero de que me pase lo que me pasó la otra vez Que mi bebé se me cayó Quiero que todo vaya bien Les mando un besito ¡Gracias! ¡Gracias!